Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Juan Tamayo y hoy lo recibo desde este estudio improvisado en la ciudad de Bogotá. El video que van a ver a continuación es de un municipio llamado Punza, que se encuentra aproximadamente a unos 45 minutos de acá de Bogotá. Voy a estar interrumpiendo el video en pequeños espacios para darles unos datos bien interesantes. Así que, ¡corre video! Punza se encuentra ubicado a 5 kilómetros del peaje del río Bogotá por la salida de la calle 13. Está a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, por lo cual es un clima bastante frío. Recomendado llevar un buen saco o una buena chaqueta. La arquitectura es muy colonial, lo cual llama bastante la atención de los turistas. Punza cuenta con más de 20 instituciones educativas, lo que es un récord total para un municipio con tan reducida cantidad de habitantes. Esto ha ayudado a que se potencialice muchísimo la educación y de paso el deporte, lo cual es algo que se le hace bastante inversión también. El municipio tiene un poco más de 100.000 habitantes, de los cuales el 80% pertenece al área urbana que consta de no más de 5 kilómetros cuadrados. El parque principal Capitán Ernesto Esguerra cuenta con dos monumentos icónicos de la historia del territorio, el monumento de la diosa Bachue con el escudo del municipio y el monumento al Saque Sassipa, último sipa de Bacatá. En este municipio es imprescindible la cultura y la historia, es por eso la diversidad de monumentos y las festividades como el Festival de Arte y Cultura Saque Sassipa, que son tan importantes. Venir a Funza es muy económico desde la ciudad de Bogotá. Se puede tomar una flota en la calle 80 o en la calle 13 y el valor no sobrepasa los 4.000 pesos. Hay lugares increíbles para poder tomar algo, almorzar, incluso deleitarse con los postres. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden dar like, compartir y suscribirse, además de dejar en la cajita de comentarios qué opinan de este hermoso lugar. En la descripción les dejo un enlace con una guía turística del municipio que es el que les servirá mucho. Hasta el próximo video.